Dame tu celular, dame tu celular, dame tu celular. Sí, es 48. 48. 55. Hola amigos, y en esta ocasión nos venimos a pedirle el número a tronador, pero la gente se metía yo con la cara de angelito que tengo. Pero ya no les digo más, mejor acompáñenme a ver esta reacción. Vamos. Vamos. Dame tu celular, dame tu celular. Apuntalo. Lo voy a apuntar de una vez. Sí, 54, 25. 54, 25. 95. 95. 54, 25. Dame tu celular, dame tu celular. Es 47, 57, 19. Pero ahorita lo voy a apuntar porque... No, apuntalo. Dame tu celular. Decime, 45. 83. 83. 25. 25. Dame tu celular, dame tu celular. Sí, es 45. Decime, 45. 83. 83. 95. Dame tu celular. Sí, es 45. 45. 83. 83. 95. 00. 00. Dame tu celular. Dame tu celular. Sí, es 45. 45. 83. 83. 95. 45. Dame tu celular. Dame tu celular. Sí, es 48, 23. 48, 23. Es una broma. Tienes regalos a 23. Eso. Salve, salve. 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 Dame tu celular. Dame tu celular. Es 45. Es 45. Es 45. 83. 95. 95. 95. Mira, ahora. Dame el celular. Dame tu celular. 45. Dame tu celular. Dame tu celular. 45, 23. 8, 5, 5, 5, 5. 8, 5, 5, 5. Okay, dame tu celular. Dame tu celular. 48, 25. 95. 95. 95. Seño, mira, regaléme un saludito a la cámara de la mañana con cariño, mira, esto es una broma.